Hola chicos, bienvenidos a Partner Life. Buenos días. Es muy temprano, demasiado. Pero bueno, merece la pena, ¿no? Todos los días te levantas para ver una peli en preestreno. Bueno, nos vamos a ver a las oficinas de... Bueno, oficinas, no sé, a la sede de Fox. Sí, a las oficinas, de Fox. De Fox, de la super mega productora cinematográfica estadounidense y tal, a ver la nueva película de los X-Men. Días de un futuro pasado. Lo sabes. Y nada, vamos a ver qué pasa hoy. Tienes cara de dormido, ¿qué pasa contigo? A mí me ha costado las cuatro y media. ¿Te parece bonito? Bueno, tenemos aquí a López, ¿no? Que nos va a demostrar sus poderes, sus poderosas garras. López no lo han cogido ni por mi pelo, ni por mis patillas, ni por mis parecidos, sino porque sé hacer esto. ¿Tú sabes tan serio? Bueno, sí, pues... Ya. ¿Qué va a empezar? ¿Se ve algo? ¿Se ve, se ve? ¿Estamos aquí? ¿Qué tal, típerreco? Muy bien. Ha sido un peliculón, la verdad. ¿Qué tal, Mike, la peli? Me ha gustado un poco. O sea, ha molado. ¿Qué tal, Tony? ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido maravillosa. Esto es Partner Life, mira, en la puta cara. Me ha parecido leyendiosa la película. Leyendiosa. Pero vamos, espectacular. Muy bonita. Muy bonita. Me he emocionado cuando ha aparecido... Ah, no, no, no puedo decirlo. Spoilers no, Tony. Mira, ¿qué le ha parecido? Yo creo que Hugh Jarman se ha inspirado en la vida de Ozon Life, de Tony, para ponerse así de fuerte. ¿No, Tony? ¿Le has dado clases tú de Ozon Life a Hugh Jarman? Sí, de hecho, el objetivo es llegar a ser algún día tan tocho como a los... Pero con más venas. Me voy a comprar más venas y me las voy a injertar. Pero si ya estás muy fuerte. Estás más fuerte que vinagre. No, 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 estoy muy deprimido porque el personaje está muy fuerte. Yo estoy fuerte, pero ese cabrón y unos músculos de puta madre. ¿Qué personaje? Wolverine. Wolverine está muy fuerte. Bueno, Santi va a ser el Wolverine de nuestro sketch sobre los X-Men. Sí, ya le he enseñado. Sí, ha enseñado las sueñas antes. Pero no estoy muy bien. Le he enseñado las sueñas. Estás amarillo, parece un Simpson. Tenemos para la piso, hola. Tenemos para la piso. Buena peli. Vamos a comer de pelis. Estamos empezando la dieta ahora. Tony nos ha aconsejado que comiendo esto todos los días, nos vamos a poner como Hugh Jackman. ¿No sé cómo lo ves? ¿Toni? ¿Eso es cierto? Sí. Completamente cierto. Bueno chicos, pues nada, ya hemos visto X-Men Días de un futuro pasado y ha estado de puta madre, ¿no? Ha estado muy muy bien lo que decías. Es que es la mezcla entre el rollo de viajar en el tiempo con lo de los poderes de los superpoderes y me ha parecido increíble. Me quedo con ganas de ver la siguiente, que no sé cuándo es, pero lo tiene que hacer ya. Cualquier cosa a la que le añades, viajes temporales y zombies, es mejor. Pero una de las dos cosas, imagínate las dos, pero con una de las dos cosas ya es la hostia. Me gustaría superhéroes contra zombies. Ahí dejamos la idea por si lo ven los que hacen películas que hagan una de esas. Un crossover entre Marvel y The Walking Dead. Podría funcionar, ¿no? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? El mío es el calvo, no sé por qué, le tengo como especial simpatía, pero el rollo ese que hace así, queda así pensativo y hace... Quiero acostarme contigo y ya, ¡ah! Ese rollo me mola mucho. El de poder manipularos y decir, da la la y da la la y ya, os estoy manipulando, todo el rollo. O sea, eso sería... A mí me mola uno que es superrápido, superrápido, tiene hipervelocidad y entonces cuando usa sus poderes parece que todo lo demás va en cámara lenta y hay una escena brutal, brutal con ese... Sí, es rollo Matrix, es rollo así. Esa escena creo que es lo mejor de toda la película a nivel de efectos y producciones lo que más me ha molado. Y vosotros si conocéis a los mutantes que salen, ¿cuáles creéis que son los mejores? ¿Cuáles son vuestros favoritos? Dejadlo en los comentarios. Superrápido es porque estamos preparando un sketch para la semana que viene y vamos a fijarnos en qué X-Men son los que más molan para sacarlos en el vídeo. Así que dejadlos ahí, pero vamos, yo lo tengo claro, yo sé cuál voy a ser y el que va a salir voy a ser yo, a lo menos válido. ¿Seguro? Sí, sí, me voy a afeitar, me voy a poner bien guapo. Me voy a poner el traje, me va a aparecer Héctor pero un calvo, Héctor el crack. Va a estar bien, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. No, 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 no